8 a 1 en la pizarra a favor del equipo de los famosos que quiere la victoria, hoy viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Claudia Ramos. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Ya se viene Nicole Renier que está debutando, se lanza sentada en el tobogán gigante y de cabeza Claudia Ramos que va sacando ventaja en la alberca. 8 a 1 a favor del equipo de los famosos, necesita reacción. El equipo de los contendientes y un ritmo casi perfecto para poder frenar al equipo de los famosos. Ventaja hasta los momentos para Claudia Ramos. Ya viene la mexicana de Los Ángeles, jugadora de baloncesto. También Nicole Renier que el día de ayer se llevó una medalla de salvoconducto y decidió cambiarla por 5 mil dólares. La segunda vez que lo hace en esta quinta temporada y ya ha sumado nada más y nada menos que solamente con la medalla de salvoconducto para ella, en su cuenta personal, 10 mil dólares. Ventaja para Claudia Ramos. Trabajando en la manivela, ya llega Nicole Renier. Viernes de sentencia, 8 a 1 a favor del equipo de los famosos. Va pasando a la plataforma Claudia Ramos. Quiere poner el segundo punto para el equipo de los contendientes. ¡Vamos! Claudia ya pasó, ya perdió y Nicole está debutando. El día de hoy quiere poner esto en match point. ¡Llega Nicole! Comienza a armar el rompecabezas, Claudia. Estamos en las redes sociales, en todas, como arroba Hexatron Estados Unidos. Y puede utilizar el hashtag Hexatron E-E-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Siguen armando el rompecabezas. Le queda una sola pieza a Claudia Ramos. Falla Claudia, tiene que regresarse. Había una pieza mal colocada. En el rompecabezas, ya la embujó, ya la colocó en posición. Lanza y falla. Vuelve a fallar. Nicole Renier le queda una sola pieza en el rompecabezas. Ya la colocas todas. ¡Respira, respira! Y ahora se dispone a lanzar la futbolista profesional colombiana. Lanza. Falla. Lanza Claudia. Falla también. Falla las dos. Muy fuerte, Gorda. Vuelven a fallar. Está muy arriba. Complicados los aros. Comienza a hacer su juego el viento también. Aquí en el circuito del tobogán. ¡Vamos, Claudia! Viernes de sentencia. 8 a 1 en la pizarra. Uno para Claudia. Eso. Uno para Nicole. Lanza Claudia. Lanza Nicole. Falla las dos. Vuelve a lanzar Nicole. Aprieta, aprieta aquí. Uno para cada una. Uno para cada una. Lanza la mexicana. Casi lo colocan al lado de Nicole. Vuelve a lanzar. Dos para Claudia. Dos para Nicole. Se sale Claudia y lo puede liquidar Nicole. Falla. Vuelve a lanzar Nicole. Vuelve a fallar. Lo puede liquidar Claudia. Lo puede liquidar Claudia. Lanza Claudia. Falla. Lanza Nicole. Pero hay puntos para Claudia Ramos. Que pone la pizarra 8 a 2. Descuenta el equipo de los contendientes. Y el tiempo de la mexicana de Los Ángeles. Dos cincuenta y tres. Claudia. Segundo punto para los contendientes. Punto súper importante para tu equipo. Y como siempre lo hemos dicho. El que llega de refuerzo tiene que llegar a adaptarse rápido. Porque no tienes tiempo. Porque ya los demás traen un buen ritmo. Tú lo has hecho bastante bien. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Y cómo te pareció el tobogán? La verdad que me siento cada vez mejor. Cada carrera me siento más ubicada en los circuitos. En la puntería. En verdad que mi equipo ha sido totalmente clave. Muchas de las cosas. Obviamente yo no puedo pasar los circuitos diez veces. Entonces ellos me dan muchos tips pequeñitos. Que te ahorran medio segundo. Que al final como sabemos hacen toda la diferencia. Y también el apoyo anímico. Este ha sido un chuve y baja de emociones. Llegué y es ese proceso de adaptación. Y ellos me han apoyado full todo el tiempo. La pizarra está todavía a favor de los famosos. Están ocho a dos. Vamos con la siguiente carrera.